Música Durante rueda de prensa la diócesis de Barranca Hermeja tiende la invitación a los barranqueños para que los acompañen en la vigilia por la paz Para nosotros desde la fe la reconciliación viene de Jesús que al morir y resucitar en una cruz no solo perdona nuestros pecados sino nos hace criaturas nuevas y estamos invitados a ser criaturas nuevas para reconciliar ¿Qué significa reconciliar? Es recomponer lo que está roto Igualmente se realizará el lanzamiento de cartas de mujer por la paz que se vivirá a través de toda Colombia Es muy importante cómo masificamos la paz cómo le ponemos rostro de mujer a la paz cómo hacemos que la paz camine en los territorios cómo hacemos que la paz se construya desde abajo con la cotidianidad y con las propuestas en los territorios esas agendas que toda la vida hemos tenido en los archivos que están hay que desempolvarlas y sacarlas y articularlas esa es la apuesta de esa campaña cómo movemos, cómo caminamos, cómo masificamos la paz para que esa participación sea una participación concreta una participación real una participación en donde las mujeres podamos decir cómo queremos esa paz La invitación es seguir caminando a la reconciliación desde las distintas orillas Gracias por ver el video Gracias.